Según el conocimiento y el análisis que usted puede hacer, ministro, sé que no solamente es ministro de defensa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino también fue viceministro del que hoy es presidente. El presidente Juan Manuel Santos fue ministro de defensa del anterior gobierno y de alguna manera ustedes han venido tejiendo durante los últimos años toda esta estrategia militar de cara a poner contra las cuerdas a las FARC. De acuerdo a ese análisis y ese conocimiento que usted tiene, el significado de la muerte de alias Alfonso Cano para el interior de este grupo terrorista, ¿en qué exactamente afecta? Todo el mundo sabe que es el máximo cabecilla. Ya nos estamos acostumbrando en América Latina a escuchar estos golpes contundentes de las Fuerzas Armadas en contra de las FARC. Cae Raúl Reyes, cae el Mono Jojoy, cae Iván Ríos y cae ahora Alfonso Cano. Pero específicamente este golpe como tal, ¿en qué afecta a las FARC? Pues todos los golpes anteriores han sido muy importantes y ha sido un esfuerzo muy significativo que merece todo el reconocimiento a soldados y policías de Colombia. Pero este golpe tiene en particular que es la primera vez que se golpea directamente al número uno, al cabecilla principal. Y como lo describí antes, no es un cabecilla común y corriente, era el elegido por parte de los fundadores de esa organización criminal, alias Jacob Arenas, alias Tirofijo, que prepararon a este individuo en ideologías extremistas y al mismo tiempo en habilidades de crimen a través del uso de guerra de guerrillas, que por supuesto lo hacen un ser irreemplazable. Y estoy seguro que deben haber golpeado profundamente a la estructura de esa organización. No es sino leer los tonos y la forma como distintos comunicados o mensajes que han tratado de enviar a la opinión pública, que uno no sabe al final cuáles son ciertos, cuáles no, pero todos expresan por supuesto seguramente el desconcierto que deben estar viviendo. El hecho de que se sigan desmovilizando y en estos días se desmovilicen personas con cierta antigüedad, con experiencia en el interior de esa organización, y cuenten lo que está pasando allá, de las dificultades que se viven, de la sensación de falta de futuro, de cierta frustración con los cabecillas actuales porque cada vez más los ven como personas que no tienen claro un norte y que seguramente centran su actividad en beneficio propio y no de sus organizaciones. En fin, eso es lo que creemos que tiende a suceder. Pero todo lo anterior no es para subestimar la capacidad de maldad que en un momento dado una organización de estas puede intentar tener solamente para tratar de demostrarle al mundo que existen de una manera un poco cruel, de la misma manera que lo han hecho siempre, tratando de traer sangre, dolor, muerte y más dificultades al pueblo colombiano. Ministro, durante esa entrevista me ha dicho que la atención de ustedes no se centra solamente en la capacidad de maldad o en la capacidad de accionar de estos cabecillas de las FARC. Pero yo sí quisiera saber, ¿genera un cambio al interior de las FARC el hecho de que caiga Cano y entre un tipo como alias Timochenko? ¿Eso genera, digamos, otro accionar terrorista para esta agrupación ilegal? ¿Cree usted que, o como posiblemente otros analistas piensan o inclusive opinadores hablan, que sería una línea un poco más fuerte de la que tenía alias Alfonso Cano? En estas funciones a uno no le queda bien especular. Eso hay que dejárselo a los analistas. A los analistas hay que dejarlos que seguramente puedan emitir unos juicios un poco más hipotéticos. A nosotros nos corresponde perseguir con toda fuerza a cualquier organización o a cualquier persona que esté atentando contra el pueblo colombiano. Y independientemente de las nuevas formas de actuar, de que se adapten a una nueva técnica criminal o no, lo cierto es que aquí estamos en unos procesos de adaptación, de flexibilidad, de revisión permanente, precisamente para seguir actuando de manera decidida contra cualquier organización criminal. Bueno, ministro, eso es lo que tiene que ver con la acción del Estado de perseguir militarmente a un grupo ilegal. Pero lo que tiene que ver con esa solución política de la cual siempre se ha hablado y siempre ha estado en el ambiente de la opinión pública, ¿el gobierno aún tiene prevista esa salida para acabar con las FARC? ¿O esa salida en ese momento está totalmente negada? Ese es un tema del presidente de la República. Es el presidente Santos quien es la única voz autorizada y nuestra única línea en ese sentido. Solo él sabrá darnos el direccionamiento apropiado frente a ese tema. Quisiera que habláramos de una situación que estoy seguro que lo toca a usted y le duele muchísimo, que es lo que viven los secuestrados de Colombia. Son 18 miembros de la fuerza pública, policías y militares, y más de 180 civiles, según cifras del Ministerio de Defensa, que aún están en poder de los grupos guerrilleros, inclusive en poder del grupo de las FARC. Exactamente el Ministerio de Defensa, ¿qué ha hecho por estos militares y estos policías que en algún momento ellos pensarán que están olvidados por el Estado y por la opinión pública? Están en poder de unos secuestradores, de unos terroristas, pero más allá de eso, quizás la opinión pública espera que de alguna forma ellos hagan libertad pronto. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Defensa por ellos? Importante hacer notar, sobre todo a América Latina y al mundo, que este problema hace, tan solo hace unos años, era un problema que contaba casi 2 mil secuestrados en poder de grupos armados. Hoy en día probablemente son menos de 200. Eso no significa que podamos sentirnos felices o satisfechos. Creemos que esto ha evolucionado de la manera correcta. Nos duelen profundamente los secuestrados. Los secuestrados, todos los ciudadanos y por supuesto en particular aquellos de la fuerza pública. El Estado colombiano y el gobierno del Presidente Santos siempre ha tratado de hacer todo aquello que está a su alcance. Incluso cuando ha sido necesario desmilitarizar zonas, suspender temporalmente operaciones, así se ha hecho. Porque la vida de las personas nos importa más que cualquier cosa. Nos importa que esas personas regresen sanas y salvas. Nunca olvidamos a los secuestrados. Y todo el tiempo estamos pensando en fórmulas para que precisamente tarde o temprano, más temprano que tarde vuelvan al seno de sus familias. Nos duelen esas familias, nos duelen esas personas y nunca los olvidamos. Para finalizar, ministro, quisiera que le enviara un mensaje a estos secuestrados de Colombia, a estos policías militares y civiles, que estoy seguro están esperando una voz del Estado, una voz de aliento para que ellos sepan que en ningún momento el país los ha olvidado, América Latina no los ha olvidado, pero mucho menos las fuerzas militares y armadas a las que ellos pertenecieron, en este caso ejército y policía. Decirles que son unos héroes, que son personas que nos duele profundamente lo que les pasa, que han tenido que tolerar todo tipo de maltratos, vejaciones, el simple hecho de que tengan privada su libertad sin ninguna explicación. Nos hace pensar que son unas personas muy especiales, que merecen todo nuestro reconocimiento. Sus familias también merecen nuestro apoyo, nuestro aprecio y por supuesto que no los olvidamos. Y a las organizaciones criminales que los tienen, los hacemos responsables por su vida y los hacemos responsables por su integridad. Ellos tendrán que explicarle al mundo y a las cortes tarde o temprano, por qué se han llevado a personas inocentes, a personas que se dedican a servirle a los demás o a ciudadanos, someterlos a semejantes privaciones, someterlos a semejante crimen. Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por esta entrevista que usted le concedió al programa de la noche. Bueno, muy amable, ha sido un placer estar aquí. Espero que en ocasiones futuras aquí podamos verlos. Vamos a una pausa comercial y en segundos debatimos con la analista política y periodista Salud Hernández esta entrevista del Ministro de Defensa colombiano sobre la designación de Alias Timochenko como nuevo jefe criminal de las FARC. Durante los últimos tres años, la máxima instancia que reúne a los principales cabecillas del grupo terrorista de las FARC se ha modificado constantemente a raíz de la ofensiva de las fuerzas militares colombianas. Si en 1990 los fundadores de las FARC morían de viejos, a partir de 2008 el mito de su perdurabilidad cayó. El nuevo secretariado, luego de la muerte de Alias Alfonso Cano, ya tiene nuevos integrantes que son desconocidos en las filas guerrilleras. Desde su fundación en el David Tolima en 1966, el organigrama del secretariado de las FARC permaneció inalterable durante 24 años. Sus fundadores, Manuel Marulanda Vélez y Jacob Barenas, crearon la línea central de comandantes para que se diera una sucesión tranquila y como los camaradas del secretariado soviético murieran de viejos. Esa premisa se confirmó en 1990 con la desaparición por muerte natural de Luis Alberto Morantes, alias Jacob Barenas. En el nuevo organigrama, Arenas fue reemplazado por Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes. El estado mayor siguió inalterable por 12 años hasta el 2002, cuando murió Noel Matamata, alias Efraín Guzmán, y es reemplazado por Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos. Marzo será un mes de bajas para la hasta entonces imperturbable jerarquía del estado mayor central. En sucumbidos, Ecuador, muere Raúl Reyes. Las FARC, sin anunciarlo, lo reemplazan por Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur. Semanas después, alias Rojas asesina al integrante del secretariado Iván Ríos, y las FARC lo reemplazan por Jaime Alberto Parra Rodríguez. A finales de marzo, muere Manuel Marulanda Vélez, el mítico tiro fijo cuando fue bombardeado su campamento en la región del Duda en el Meta. El secretariado decide que Alfonso Cano será su reemplazo. En septiembre del 2010, es abatido en un bombardeo Jorge Briseño Suárez, alias el Mono Jojoy. Cano decide, como nuevo líder de las FARC, que su reemplazo será Pablo Catatumbo, y tendrá dos suplentes, Pastor Arape y Bertulfo Álvarez. El pasado 4 de noviembre, durante un combate contra las Fuerzas Especiales del Ejército, es abatido Alfonso Cano. Diez días después, las FARC anuncian que Rodrigo Londoño Echeverria, alias Timochenko, será su reemplazo como nuevo jefe de las FARC. En nuestros estudios internacionales, continuamos hablando con Salud Hernández Mora, analista política, periodista del diario El Mundo de España. Salud, ¿qué puede estar ocurriendo dentro del secretariado de las FARC? Están cayendo, como lo veíamos en el informe, uno a uno estos líderes, y parece que se está reorganizando. Pero, ¿qué valor tendría Timochenko dentro de la organización, una vez ha caído, abatido, alias Alfonso Cano? Hombre, él tiene que ganarse como liderazgo. Es decir, Timochenko no es una figura carismática, tan importante dentro de las FARC. Obviamente es un personaje que lleva muchos años ahí. La gente sabe quién es, los guerrilleros de ciertos años. Los nuevos lo conocieron, lo vinieron a conocer el día que salió anunciando la muerte de Marulanda. Yo creo que se va degradando un poquito ese liderazgo y se lo tienen que ir ganando cada uno. Pero Cano también se lo tenía que ganar, porque la gente lo conocía, pero no lo estimaba. Al que querían era al mono Jojoy. Dentro de las FARC, Cano era un hombre urbanita, digamos, que tenía que demostrar que era un guerrero. Yo sí creo que van perdiendo importancia los que van asumiendo y se tienen que ganar ese liderazgo porque no se lo tenían, por adelantado no lo tenían ganado. Y esto empieza a bajar la moral, cree usted, dentro de estas fuerzas terroristas. En este caso, escuchamos al ministro de Defensa colombiano diciendo que 30 guerrilleros se han desmovilizado luego de la muerte de alias Alfonso Cano. ¿Puede continuar esta tendencia? ¿Puede desmoralizar algo la organización? Sobre todo cuando se desmovilizan guerrilleros que llevan muchos años dentro de las FARC. Porque la gente joven, muchos se desmovilizan sencillamente porque entran engañados y en cuanto ven que no es lo que les habían prometido, pues intentan irse, cuando pueden, y no los matan. Pero cuando ya se desmoviliza gente más mayor, sí cunde una cierta desmoralización, pero no nos llamemos a engaño ni a triunfalismos. Es decir, la FARC sigue siendo una estructura sólida, ellos tienen una capacidad de reemplazo muy fuerte. Muertos los personajes más carismáticos, más históricos, como Marulanda, como Jojo incluso. O, bueno, Raúl Reyes, aunque era conocido, pero no tenía tanto aprecio por la base. Obviamente se debilita algo, pero no tanto como para pensar que estamos casi en el fin del fin, para nada.